Cuéntame tu historia y te conoceré mucho más. Hoy nos encontramos con una figura de mucho renombre médico, exgobernador de la provincia de La Vega, un político a carta cabal, que ha desarrollado una trayectoria actual diputado, pero quiere continuar siendo diputado. Vamos a conocer su niñez, su adolescencia y su adultez. Eres uno de los grandes de la política en esta provincia de La Vega. Hermano Mario, ¿cómo se siente? Bien, Oliver, bien, súper bien, aquí compartiendo contigo. Bueno, me dicen que tú naciste en cuna de oro, que todo fue fácil. Cuéntame tu niñez. No, papá, yo nací frente al mercado de La Vega. Frente a frente donde está el hipermercado, Valga, la payola, la payola. Frente a frente al hipermercado de La Vega Real, en La Colón, esquina de Avenida Riva, ahí yo nací. Yo me crié ahí hasta los 13 años viviendo. Ahí yo aprendí a jugar basquetbol, en la estatua, en Monomojao, alrededor del mercado. Yo vivía en La Chocolatera, metido ahí, ese era mi barrio. Entonces, ¿quién eran los amiguitos de la época? ¿Quiénes eran esos amiguitos? Adiós Lilo, Walden, que es cardiólogo, los Luminichis, que tenían una tienda ahí al lado, Henry, Gito, Eduardo Guzmán, Lomalmolejo, que tenía una mueblería ahí. El hombre de Fernandito. Entonces, esos eran mis amigos. Entonces, tú eras revoltoso, un niño. ¿Cómo era tu niñez? Yo era un niño normal, diría yo, porque vivíamos jugando ahí. Tú sabes que el mercado antes tenía una calzada muy grande y le daba la vuelta entera. No se habían construido los espacios que estaban en La Colón, que lo cogieron en esa parte de esa calle como mercado. Entonces, la vida de nosotros ocurría alrededor del mercado, ahí montando patineta, jugando, vaquetbol. Yo aprendí a jugar vaquetbol donde está Moffler Vegano. Moffler Vegano. En una cancha que puso un Andy Warden ahí, en tierra. ¿Y tú no jugaste bolas? De todo. ¿A los truques? No, no, jugábamos truques, a la secundilla, a la botella, de todo. Era peligroso ahí la secundilla. No, 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 no. Y tuve mis primeros amores por ahí. Ahí me empecé, ¿tú me entiendes? No, no, no. Fuiste alegre siempre. Sí, yo siempre he sido un hombre de buen temperamento. Mario, ¿tú no me dijiste en el transcurso que viviste en Jarro Sucio? Sí, ahí. ¿A los cuantos años llegó Mario Hidalgo a Jarro Sucio? No, no, yo vivía ahí, porque ese era el mismo barrio. Tú sabes que Jarro Sucio está justo de frente a la Chocolatera, en esa zona ahí. Y ahí vivía Alex Cruz, las tías mías. Entonces yo no salía de ahí de Jarro Sucio, eso era mi barrio. Todo lo que es la estatua, esa zona ahí de Jarro Sucio, el mismo parque Oto. Yo tengo grandes amigos en el parque Oto, que Domingo Canaán, Cuñera, Tigman, Vilo Galán, que los conozco desde que yo era niño, a todos. ¿Y es cierto que Aquilito estudió contigo? No, me daba. ¿Y te daba cocotazo? Oye, mi hermano, me tenía cocinado cada vez que me pasaba por el lado, me daba un cocotazo. ¿Y cómo? Porque me lleva como cinco años. ¿Y cómo tú te zafaste de esa presión que te tenía Aquilito? No, fue papá que me salvó de Aquilito, que un día lo vio por el colegio. Le digo, oye, voy y le he dado otra vez. Si no fue papá. ¿Tú no eres peleador, no eres violento? No, 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 yo nunca he sido violento. Yo he sido un hombre de paz realmente, nunca he sido un individuo propenso a la violencia. ¿Y con qué soñabas tú en esa adolescencia? ¿Querías ser artista? Ahora te decimos chayán. ¿O tenías eso ya perfilado de que tú querías ser doctor, tu familia, gente agrícola, en la parte agrícola? ¿Con qué soñaba Mario en esa adolescencia? Yo quería ser médico realmente. Yo me debatí entre la agronomía y la medicina. Eran las dos carreras que me gustaban, pero recibí una orientación adecuada de mi mamá. Mi mamá cuando llegó el momento de decidir me dijo, mi hijo, tú eres agrónomo de nacimiento, porque yo, entre mis vacaciones y los fines de semana, yo me iba de la ciudad para el campo. Yo me creí con mi abuelo, todas las vacaciones yo me la pasaba en la hierba, montando caballos. ¿Te llevaste bien con tus abuelos? Oh, sí. ¿Y España tu padre? No, en llave también, éramos pana, papá y yo. Y mi abuelo ni se diga, mi abuelo era un paradigma para mí. Mi abuelo fue un gran hombre. ¿Y tu padre qué significa entre todo esto ese amor? Mamá era el eje, el cerebro, yo diría que de todo el grupo familiar. Mamá ha sido una mujer muy inteligente, una mujer admirable, que no ha sabido conducir a todos. Yo diría que a mi papá, era muy influyente mi mamá. Y una mujer con mucha determinación, que ha gravitado mucho en la vida de todos nosotros, sin lugar a dudas. Yo le agradezco mucho porque ella realmente, cuando yo necesitaba una orientación, me la dio de manera adecuada. Mario Mujeriego, en su juventud, bailador, ¿era fiestero en esos años? Tú sabes que yo viví la época del disco de John Travolta y eso. Ah, pero tú tienes ese swing, ¿eh? Claro, papá, yo creo que toda esa generación fue muy influenciada cuando salió Saturday Night Fever y Travolta se convirtió en un ícono de la juventud. ¿Llegaste a ganar algunas competencias? No, había mejores bailadores, que yo no tenía esos atributos también. Pero conquistador de las mujeres. Sí, bueno. ¿Has sido dichoso tú en esa parte? Sí, pues pura, logré realmente conseguir una gran mujer en mi vida. ¿Y como ella te enamoró, tú la enamoraste? No, yo a ella, yo a ella. Yo a ella me dio una breguita, tú me estás entendiendo. ¿Y dónde fue ese contacto con Puro? Porque me dicen que es de Santiago. Sí, porque yo estudié en Ucamaima y de hecho el baloncesto me ayudó mucho porque como yo jugaba baloncesto, hubo un momento que en la universidad me facilitaba muchas cosas, tú me entiendes. Y entonces yo vi a Pura un día pasando frente a la cafetería y me impactó desde el primer día que la vi. Pura es una mujer muy linda. Es inteligente. Y sumamente inteligente. Y desde que la vi yo dije caramba, me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo fue que conectaste ese procedimiento de amor? No, a través de un amigo, porque Pura trabajaba, cubría un horario en una universidad en Santiago. Y entonces yo averigué a través de un hermano, que es mi hermano, mi socio, que es Luis Campos, datos sobre ella. Entonces él me dijo que si yo la quería contactar, que él era amigo de ella y que ella trabajaba en ese lugar, que fuera a pedir un pensum. Un pensum de Ale Cruz, pedí. Oye, de Ale Cruz. Nunca se me olvida porque Ale es primo mío. Y entonces Ale, yo dije, me acuerdo de eso perfectamente, que yo le dije que es un primo mío, Ale Cruz, quería estudiar turismo. Y que con Ucamaima no había turismo, entonces a través de ella que me dieron el pensum y la conocí ese día. Y hasta el sol de hoy. ¿Te fue bien? Sí, sí, gracias a Dios. No había fallo ahí. Pura salida de un tolete mujer. Una gran mujer. Te graduas de médico. Cuéntame de esa graduación y cómo llegas también al mundo de la política. Y te introducen al Partido de la Liberación Dominicana y esa amistad con uno de los grandes líderes que tiene el país, Lionel Fernández. Bueno, me gradué en Ucamaima y desde que terminé mis estudios en Ucamaima, al año siguiente me casé ese mismo año. Me fui a México a hacer estudios de especialidad. Hice una especialidad que no existía aquí en La Vega, que fue radiólogo. Yo soy radiólogo. Cuando llegué aquí a La Vega, aquí no había ni tomografía, ni sonografía, ni mamografía. Los métodos diagnósticos llegan a La Vega de mi mano. Entonces, pues, en ese momento yo dije, caramba, llegué y empecé a trabajar con muchísimo éxito. Y dije, y esta es la vida. O sea, ya me gradué, llegué y soy exitoso. Yo tenía inquietudes de otro tipo. Y una amiga, Miralba Ruiz, que es una gran presentadora nacional, me invita un día a un almuerzo en su casa. Que iba el candidato vicepresidencial de Juan Bosch, que es el doctor Leonel Fernández. Y en esa comida, él me pregunta que yo estudio y que qué especialidad yo tenía y dónde había estudiado. Le digo que soy radiólogo y que vengo de México. Y Leonel me dio una cátedra de lo que era México. Desde Zapata, Pancho Villa, los 71 años del PRI, el asesinato de Colón. Ahí mismo. Y yo salí de ahí, yo llegué por la amiga y salí político. Porque me inscribí en un movimiento que se llamaba Cambio 94. Y Euclides Sánchez, le dije. Le agradece a Euclides. Sí, Euclides ha sido un gran amigo, un hombre honorable. Yo le tengo un gran respeto a Euclides. Euclides fue quien me hizo miembro del PLD a mí. Él entonces me llevó un día a una membresía que era membresía por mérito. Y ahí empezó una carrera política, la cual no me arrepiento nunca de haberla tomado. Porque creo que el PLD ha sido un partido y sus dirigencias, sus líderes, que han contribuido grandemente al desarrollo de este país. Han sido años de aporte a la nación, de aportes importantes. Y todos nosotros hemos sido parte de eso. Por lo cual yo me siento altamente satisfecho, sin lugar a dudas. Que fue una decisión atinada. Por eso le agradezco siempre a Miralba, Euclides. Que fueron gente que influyeron de manera determinante en que yo hoy fuera un ente político en la República Dominicana. ¿Y el momento más triste, difícil que tú has vivido hasta este momento? ¿Qué te hace pensar, encontrarte contigo mismo? Yo he tenido muchos momentos difíciles. Principalmente han sido los momentos en que he perdido seres queridos. Yo tengo una familia muy cortita. Nosotros, mi papá era español y eso, pues obviamente yo no tenía primos ni tíos por su condición de extranjero. Mi papá vivió 60 años en este país. Y no tengo por parte de mi mamá, no tengo, es una familia muy pequeña. Entonces cuando he perdido familiares lo he sentido. ¿Tú hermano? Mi hermano, mi único hermano. Mi único hermano varón. ¿Qué significó la partida de él? Un golpe terrible, porque lo perdimos en la etapa más productiva de su vida. Un hombre joven de 20 y pico de años. ¿Cómo lo recuerdas tú ese momento? Porque él era tu único hermano y sabía de una buena relación. Ese día fue un día terrible. Yo he tratado de sacar eso de mi mente porque Fafa era un ser excepcional. Un hombre alegre, buena gente. Todo el mundo aquí en La Vega lo quería, lo valoraba y me ha hecho mucha falta. Más falta de la que yo me podía imaginar que me iba a hacer. O sea, porque fíjate tú, por ejemplo, yo soy ahora, bueno, tengo dos hijos varones, pero mi abuelo y mi papá fallecieron. Y entonces nada más quedaba yo prácticamente como cabeza de familia, porque la de mamá, mi mamá, mi tía y Lucy son las otras familias, que yo nada más tengo una hermana. Y realmente fue una gran pérdida. Y esos momentos en que he perdido familiares, así mi papá, mi abuelo, mi abuela, han sido momentos muy dolorosos para mí. Y un momento crucial fue cuando me operaron. El comité político me había designado candidato a senador en el año 2002. Y yo había luchado por eso. Yo había luchado por ser senador en un momento determinado. Y cuando el comité político me designa, me descubren un aneurisma cerebral. Y yo entonces tengo que irme a Estados Unidos. En ese momento yo era el decano de la Facultad de Medicina de Eucatesi. Y pues piajo. Eso fue un momento muy difícil. Muy difícil. Ha sido el momento más difícil de mi vida. Fue realmente, escuché una historia de que tú fuiste a probar un equipo. Y ahí te descubrieron la deficiencia. Por eso yo creo que en el destino. Yo digo, cuando las cosas no están para ti, no están. Porque era que se estaba instalando el primer tomógrafo que se instalaba aquí en La Vega. Y entonces el técnico que lo estaba instalando me pide que busque un paciente para probar la máquina. Y yo le digo que lo prueben conmigo. Y entonces yo me meto en el tomógrafo. Y entonces ahí se descubre que yo tengo un pequeño aneurisma en la arteria comunicante anterior. Que es la que une los dos hemisferios cerebrales. Y era algo congénito. Yo había nacido con eso. Mario Hidalgo, ¿cuál ha sido el momento más alegre en tu vida que se ha brotado emociones positivas? Bueno, sin lugar a dudas fue cuando dimos salto al centro en el primer torneo de balonceto superior. Pues yo estaba muy aprensivo porque aquí no se jugaba balonceto superior. Y yo tuve la osadía de iniciar el balonceto superior en un momento en que no se jugaba. Y que la tradición se había perdido en ese momento. Entonces eran muchas las interrogantes que yo tenía. Yo no quería fracasar. Yo tenía mucho temor. Yo, mucha gente me dijo, Mario, tú eres un loco. Aquí no hay condiciones de hacer un torneo de balonceto superior. Y yo sabía que realmente había muchas carencias. Pero no obstante a eso, eso era el gran reto. Tú me estás entendiendo. Pero el reto con las interrogantes. Entonces, pues, cuando hablé con Don Hugo Estrella, con Yannio Concepción, que me ayudaron mucho. Papilín, Florencio, Arnaldo, el papá del actual presidente de Asobavi. Ese grupo que asumieron la idea junto conmigo en las diferentes barriadas. Entonces, cuando ese Palacio de los Deportes, el primer día se llenó a casa llena. Yo, oye, mi hermano mío, yo respiré. Yo dije, ay, Dios santo. Yo creía que... ¿Esta es herencia a la vega? No, claro. Una herencia de unidad, de deportes, de integración de todos los sectores. Mira, la gente no sabe lo que nosotros pasamos para el mar de ese muñeco. Para nosotros poder articular todo eso en ese momento, Oliver, fue un gran... Más trabajo. Nosotros amanecíamos un chorro de noche trabajando en eso, orquestando cosas, averiguando cosas. Eso no fue fácil armarlo, pero realmente parimos, trajimos al mundo, a nuestra provincia, un evento que yo, los que yo he gozado estos 23 años, eso no tiene nombre, porque yo soy un fanático del baloncesto. Y lo disfruto grandemente, ¿tú me entiendes? Y yo creo que todo el pueblo lo ha disfrutado y eso al final te da una gran satisfacción. Pero el primer día, cuando yo vi eso lleno, yo dije, Dios mío, yo le dije, gracias a Dios, porque si yo fracasaba, yo no iba a poder salir a la calle jamás, imagínate. Tu vida, podemos decir, que ha transcurrido en cosas positivas, ¿te sientes bien con lo que has hecho? Sí, sumamente bien. No hay por qué arrepentirse. No, 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 de nada, yo me siento sumamente satisfecho de todo. Yo vivo la vida, yo hago las cosas que quiero, yo disfruto las cosas que hago. ¿Tu hobby? Yo tengo muchos hobbies. ¿No por el que más te gusta? Y al campo, de verdad. ¿Semprar? Sí, sí, el campo. Yo donde más tranquilo estoy, más feliz estoy en el campo. Pero a mí me gusta hacer muchas cosas. Yo soy playero, yo soy bohemio, yo soy sibarita, yo soy una mezcla de tantas cosas. ¿Tú me estás entendiendo? Yo disfruto mucho mi familia. ¿De tus hijos cuál es el que más como que te llega? Mis hijos son los tres diferentes. Porque Bebo, que es el mayor, que se llama igual que yo, Mario. Bebo es un tipo alegre, bailador, Bebo es médico. Es un tipo muy parecido a mí, en muchas cosas. Bebo tiene muchas cosas. Quizás es un poquito más circunpecto que yo, yo soy mucho más espontáneo. Josian es DJ, es artista. Josian es el artista de la familia. Él es un DJ muy afamado. Y Josian vive de eso y vive de su mundo. Y yo lo apoyo. Yo le tengo una envidia enorme a Josian. ¿Tú me entiendes? Si yo me hubiese tocado. Pero lo disfruto porque a él le gusta su artista y su cosa. ¿Tú me entiendes? Entonces, Pura María es la hembra de la familia. Pura María es... ¿Tú carácter? No, yo le digo la dama de hierro. Le digo yo. ¿A quién sale? A Pura. A Pura. A Pura es una mujer de mucho temple y una mujer muy vertical. ¿Tú me entiendes? Y Pura María es... Yo le digo la dama de hierro. Pura María es que nos pone cintura a todos aquí en esta casa. Nos ajusta a todos aquí. Esa es la realidad. Para finalizar esta gran entrevista sobre tu vida, un repaso. Me gustaría que diera un mensaje final de todas tus emociones, de lo que tú pretendes ahora, de volver a ser diputado. Tu mensaje a ese pueblo que te sigue, a ese pueblo que te ama, a ese pueblo que te quiere. Yo creo que el pueblo también va a premiarnos con su voto. Yo creo que yo soy un hombre que no le he fallado a la vega. Yo le he cumplido en todos los órdenes a mi ciudad. He aportado lo mejor de mí en todos los aspectos de mi vida. Como profesional, como hombre de campo, como educador. Yo tengo veintitantos años dando clases en la universidad, aportando en el deporte, aportando en la ciencia, en los movimientos culturales, con el carnaval, he estado siempre de la mano. No hay un renglón donde yo haya podido aportar que yo no le haya aportado a mi provincia. Mi vida ha sido una vida de servicios. Hermano, un placer. Gracias, Jorge. ¿No te molesta que te diga chayán? No, para nada. Mientras, no hay problema. No, Ricky Martin. No, Ricky Martin, no. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.